Hola a todos y bienvenidos al canal de Z-Bit. Hoy os presentamos el portátil Fujitsu de su serie Lifebook, el A3510. Lo primero que nos encontraremos será con su cargador con una potencia de 65 vatios. El portátil se presenta con un negromate con un chasis de plástico. Su pantalla es de 15,6 pulgadas con una resolución de 1080p. Este modelo monta un i3 de décima generación de Intel, acompañado de 8 GB de RAM y 256 GB de disco SSD M.2. ¡Gracias! 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 Eso ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado.